Pescadores del lago de Pátzcuaro en la región de Quiroga también colgaron sus redes como en Cuixeo por la extrema sequía que se vivió en el cuerpo de agua. Así lo señaló la alcaldesa Alma Mireya González Sánchez. Añadió que la gente que vive del lago no tiene trabajo. Hoy tenemos muchos pescadores de San Andrés pero también de San Jerónimo. De hecho estoy intentando impulsar algunos criaderos, algunos lugares donde empecemos a producir la cúmara que ya se inició desde abajo pero también la parte de la trucha, la parte de la tilapia, es decir, la parte del pescado porque desafortunadamente la gente que vive del lago no tiene trabajo. Hoy con esta temperatura que tenemos los pescados también se esconden, entonces estamos entre los extremos, por eso tenemos que ayudar a la producción para después liberar al lago y que haya vida para todos. Los pescadores más afectados son de las comunidades de San Andrés Ciróndaro y San Jerónimo Purenchecuaro que se encuentran a bordo del lago y que desde épocas ancestrales se dedican a esta actividad. Sin embargo, por la sequía muchos optaron por dedicarse a otros oficios como el comercio. Para González Sánchez lo más importante es mantener las tradiciones y las fuentes de trabajo. Han nombrado algunas otras actividades, la parte del comercio, pero yo tengo un objetivo también primordial. Quiero volver a fomentar la parte de la pesca, a los pescadores, impulsarlos, pero a través de que también tengan sus propios proyectos en los traspatios, en algunos terrenos comunales que ya también se están intentando acondicionar para que de esa manera logren ellos mismos tener la parte de la producción y hoy seguramente próximamente tendremos buenos resultados. Pues uno de sus proyectos está encaminado a la instalación de criaderos de especies endémicas como el pescado blanco y la cúmara, además de la carpa y la tilapia, que son de uso comercial, pero que también representan una importante actividad económica en la región. Señaló que acudirá al municipio de Lázaro Cárdenas para conocer más técnicas para los cultivos y granjas de pescado, así como nuevas técnicas para tener mayor crecimiento y rendimiento. Informa Paranoti 13, Margarita Reola.